Aquí estamos, en el más allá, solamente me entrego, si dan la cámara, del principio, del negocio de allá, donde se dicen los hechos, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros nos matamos ese chamaquito, nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, no di palanca, el dueño del negocio, donde estaba el freebie, entonces, nosotros montando el carro, tiramos dos tiros para arriba, nosotros nos tiramos tiros a gente, ni un momento, porque nadie anda en esa loquedad, el que está matando gente, por el celular, ni nada, pero nosotros no somos muchachos de esa gente, nosotros tiramos los tiros para arriba, pero no, que nosotros tiramos para los tiros, que nosotros tiramos para los tiros, que no, bobo o no, que mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque después le dijo el doctor que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró el taxi, agarró la ropa y toda la, se la enganchó, y le entró para dentro, como el dueño del freebie, lo conoce, entonces, lo dejo pasar normal, sin revisarlo, y sin nada, a nosotros, pues igual, nosotros usamos así mismo, normal, sin revisar, porque hay cámara, desde que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales, ya tú sabes, entonces, así solamente yo me entrego, si busquen toda la cámara, normal, porque como tú vas a buscar la cámara, más, di que es esto, más falso, di que, ah no, agarramos la placa del carro, así, porque no la buscan del comienzo, como es la vaina, si la buscan del comienzo, yo te lo apuesto, que hay gente, que están afuera, que van a estar involucrado en esa vuelta, porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la hora de la mañana, que es lo que, dejen pa' acá, hay un freebie, hay un par de gente, vengan, que es lo que, aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él llamar chiquito, chiquito, meteme a mí el compuste, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chiquito, de uno mismo, que pasa, él insistió, de uno coge pa' allá, y cogimos pa' allá, él llamó su tase, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a tragar a la gente, pa' allá, porque él no lo dice eso, ¿por qué? porque él sabe, que le va a dañar la, la, su imagen al papá y todo, porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina, ¿qué dijo el doctorcito? ah, no, yo no sé de eso, pero como tú no sabes de eso, si tú no llamaste, llamaste al tase, para que no pases a buscar, llegamos al sitio, entraste al tase, cogiste la dopitola, le entraste pa'l negocio, y cuando se acabó el, 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 el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo la gente, nos montamos en el tase, el tase se quedó ahí, porque el tase también te involucra, porque el tase sabe de esa vuelta, danín, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dice, que con esa locada, y que yo estaba haciendo ingrai, que ingrai, usted sabía la vuelta, pero usted, tú viste la dopitola, pues dice, si fue un tase, tú viste la dopitola, y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos desmontamos, tú, y se fue de otro, tú arrancas de una vez, porque tú no arrancaste, no quedaste normal, porque tú sabías de la vuelta, y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, no, Luis, Luis, ah no, Luis es jefe de banda, ¿qué es jefe de banda? ¿con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda? y todo el mundo tiene un cerebro, y un cerebro es un mundo, cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que disparó, de allá para acá, fue el, el, el seguridad, del, del privil, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando uno, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo, oye, yo trae causa 40, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que andando a un tido, o nada de eso, si, que uno se le, le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, por quien va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, la consecuencia, son demasiado grandes, la consecuencia, de que tú matas a una gente, ah no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no mentira, busquen, busquen los videos bien, del principio, del principio, a fin, que esto va, para todos lados, normal, y eso lo estoy diciendo, del doctor, porque el doctor, me está llamando, el domingo, el domingo pasado, él me está llamando, para que yo, negocié, con el otro chiquito, de que iba a matar, vueltasita, para que él, se eche la culpa, el chiquito, le pedí un millón, de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé, el número a él, y él habló con él, y de todo, para que se eche a la culpa, y de todo, entonces, tú mismo, vas a venir a mí ahora, de que yo, de que fue uno, que lo mató ese tipo, el hijo tuyo, te involucra en esa vuelta, el hijo tuyo, y el santero, el santero, el hijo tuyo, y tú crees, que tú tienes nada, que no tienes el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú padeces, que no le da nada, si tú estuvieras dándole de todo, él no estuvieras tirando gente, para adelante, y nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo, es lo que vende la gente, eso es lo que pasa, eso no se va a aclarar más de ahí, eso no va para un otro lado, es así la vuelta, a qué diablo, uno va a frenar por ahí, a pues uno tiene un GPS, que uno va a caer, y que no, ah no, vamos a parar a Lope Vega, que ven, que hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor, que llamó al chiquito, y el chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos, cogimos con el tacita, de él de confianza, para allá, y el tacita sabía, toda la vuelta, que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien la cámara, normal, del principio, al fin, cuando sucedió todo, yo me entrego normal, sin dar detalle a nadie, yo me entrego normal, si enseñan los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme para el otro lado del mundo, o como sea, como sea, o enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo, esto va para todos lados, para que estén claros,